Amigos de la Mechita, espero que todo se encuentre muy bien los saluda como siempre su amigo Jairo Lardes de su canal con toda la información como interés en la visita que vamos a la América de Cali suscríbanse muchachos de una vez aprovechen la mejor información las mejores transmisiones, las mejores noticias entrevistas y aquí si revisamos de varias fuentes para que no tragan entero no con lo primero se queden y también la oportunidad de ganar que no le dan en otro lado aquí en la Mechita muchos ganadores y seguiremos con nuestros sorteos para todos nuestros suscriptores recuerden que con OneXBet además ustedes ingresan en el link de la descripción del video ahí abajito ponen el código de la Mechita y le dan 130 dólares para que hagan su próxima apuesta a nosotros nos ayudan con un like, compartiendo el canal siguiendo nuestras redes, like de una vez y también en las donaciones ahí en el chat, símbolo pesos nos pueden ayudar bueno muchachos ¿será que por fin Indiago Falque va a ser titular ante la Unión? ¿por qué este hombre con ese nivel que tiene tan bueno ahorita que regresó, mejor dicho dos goles, gol de tiro libre pase de gol a Daniel Mosquera pidiendo la bola siendo el líder futbolístico que América necesita en esos pocos minutos que ha tenido ¿por qué no juega? ¿ya? desde el cuerpo técnico de la América hablaron de la actualidad de este volante español que nos tiene esperanzados y dieron las razones de por qué no es titular y acá les voy a contar si va a ser titular ante la Unión ya en los últimos dos partidos América ha contado con una ayuda especial que muchos de nosotros no teníamos ya por los antecedentes y como yo siempre les digo acá a Falque ustedes pueden ver todos los videos en ningún video dijimos que era un cebo, que era un tronco que era un mal jugador no siempre dijimos que la calidad estaba ahí que ojalá pudiera mostrarla había gente incluso en el canal que cuando hablábamos decían no, pero ustedes para qué hablan de Falque eso para qué y les decíamos venga, pero es que el hombre ha tenido mala suerte ¿cierto? y pues ya volvió a asomar minutos y está contribuyendo de una manera muy positiva a los resultados del equipo en los dos últimos partidos y esos últimos seis puntos que ha sacado América que lo tienen a portas de clasificar ha tenido mucho que ver ante Alianza marcó un gol cuando el partido estaba empatado sí señores y ante el pasto hizo gol y asistencia para sellar una goleada entonces ¿qué es lo que nos preguntamos todos? ¿por qué? si este jugador inclusive ha tenido el respaldo de Don Tulio de Mauricio Romero que siempre han visto en él un jugador de gran clase de gran calidad por ahí les subí un video que pueden mirar acerca de la renovación de Falque como va ¿ya? ¿por qué no juega? ¿por qué Guima no lo mete desde el principio? inclusive les voy a decir algo si Falque la sigue rompiendo estos dos señores Don Tulio y Don Mauricio Romero se la ganaron en todo el mundo y hay que aceptarla ¿sí o no? y para el partido de Antio Unión pues ¿qué esperamos? ver si arranca o no y sobre toda esta situación habló el asistente técnico de Don Guima porque como les digo una vez me pregunta pero Guima ¿por qué no lo mete desde el principio? ¿cierto? y el asistente es Don Juliano Fontana y pidió paciencia en el tema de Falque él habló hoy con el supercombo del deporte y entregó novedades médicas de Falque ¿ya? explicando cuál es la razón por la que no es inicialista decía lo siguiente Juliano Fontana en esa entrevista no está para 90 minutos es un jugadorazo tiene una calidad técnica muy grande y les agradecemos que tengan un poco de paciencia con Iago pero ya está apto para los minutos que le estamos colocando 30 o 40 esperemos que en breve en 3 o 4 juegos ya pueda iniciar un partido oígase bien 3 o 4 juegos eso quiere decir que si clasificamos a los 8 todavía no será titular ¿ya? lo estamos evaluando en estos días de trabajo él está trabajando muy bien y eso va a ser determinante a la hora de tomar una decisión recordemos además que Juliano Fontana el asistente técnico de la América ha sido uno también de los que más ha respaldado Falke porque desde que llegó dijo es un jugador con unas características técnicas formidables el jugador diferente del equipo y Daniel Millán del supercombo del deporte periodista también lo decía hace poco que América no tiene otro jugador como Falke ¿ok? además sobre temas de departamento médico pues él comentaba lo siguiente novedades médicas nosotros tenemos prácticamente todo el plantel tenemos algunos casos como la situación de Luis Paz que está haciendo trabajos específicos con el grupo la lesión de Didier Pino es un problema de una semana y está más cerca de volver pero los demás están todos tenemos prácticamente la nómina completa pero ahí queda ya decisión de Vivarades elegir a los 18 entonces muchachos buenas noticias en esas novedades médicas porque Pino pronto podrá regresar porque Paz está haciendo ya un trabajo diferenciado ¿cierto? y porque el equipo está prácticamente completo a excepción de esos casos porque pues los casos de Nietzsche Sánchez que me preguntan mucho por él y de Gustavo Carvajal sabemos que no estarán hasta el próximo año yo en el tema de Falke digo esos 30 o 40 minutos que nos puede dar ahora nos puede ayudar nos ayudan mucho ¿cierto? y lo ha demostrado porque inclusive en estos dos últimos partidos no han tenido esa cantidad de tiempo entonces hay que ser pacientes y lo otro desde la parte médica se comentaba esta semana y se los dejo ahí él tuvo su inconveniente de tiroides y le están haciendo el tratamiento sobre la marcha por eso tampoco juega los 90 minutos pero prefirieron hacerlo de esta forma para que él pudiera jugar y creo que es lo mejor lo leo Falke estando a 100% debe ser titular indiscutible ustedes con base a ese video que le subí lo renuevan o no lo leo ya ¿creen que hay que renovarlo de una? bueno porque de pronto el hombre sigue mostrando eso y les llegan ofertas inclusive en Europa se los digo si sigo jugando así bueno muchachos si les ha gustado el video regámenos un like compartanme en sus redes sociales sigan las nuestras el grupo y la página de facebook de la mechita pasión del pueblo twitter arroba la mechita 11 y arroba jairolarte recuerden todo lo que quieran de la américa en un solo lugar 3118233376 tienda pasión americana sandra comentarista de este canal lo atiende camisetas gorras llegaron las camisetas nuevas de la américa con tallas para gorditos así como yo para que se la puedan poner sin problema porque ustedes saben que normalmente vienen unas tallas muy apretadas aprovechen recuerden también maria antonia escandi en bogotá todo el desayuno sorpresas también desayuno sorpresas cajitas dulceras lo que ustedes quieran los detalles más hermosos en bogotá para que queden bien y artica para halloween los dulces si las cajas de dulces para los muchachos llaman y danilo comentarista de este canal les contesta 321-384-6396 y también en el whatsapp le pueden escribir no siendo más me despido les mando un gran abrazo cuídense y hasta pronto